Este ratito que me vieron ellos, me hablaron, llevaban a 50, pero en un asilo vendió, a veces hace a 100, 150, pero los hace en 50 en 50, porque no tiene una olla especial para hacer pues, de un solo, no tiene ollas grandes, son los pequeños, pero ahí me voy, lo que es, saca un poco, me voy y vengo a traer otro y así, pero gracias a Dios la gente me compra porque dicen que esa entusa va y otra cosa bien caliente, y ya los han probado varias veces y si les ha gustado, me han dicho, están ricos y es lo que me llama más la atención a mi, y seguir vendiendo pues, y ahorita como os haría vender ahorita así, a Chuchos fue, me puse a vender ya son dos días, que vendo así, jocote, jocote ya tiene varios días, pero ahora naranja así como dos, tres días que empecé a vender naranja también, ahí poco a poco, ahí poco cada cosa fue, pero muy contentos aquí vendiendo, que buena mano Bayron, eso es, eso es lo importante, gracias a Dios, usted se está tirando a mi noce, ¿verdad? si, así es, no tengo señal mi amor, para llamarte, usted no tiene señal en su teléfono, mamá no hay, o Victor, disculpa, tú no tienes señal ahí, bien, bien, yo sí tengo acá, yo tengo internet ustedes, si no me salen las llamadas, ¿no? ¿lo vuelvo? suelta que ¿de dónde dejó el teléfono? a ver si no lo botó ahí está sonando está sonando, está sonando ya ya, 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 ya lo bueno que no encontramos ya, con un susto se pierden los teléfonos 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 bueno, ¿cómo estamos ahí, Victor? aquí estamos con dos minutos con 29 segundos muy bien, ¿estás en línea? ¿estás grabando? si, estoy en línea un baño dice un baño dice un baño que vení para acá, mi hijo esto es para ti también hay amigo que está Ariel y esto es para para, no solo para el jefe de la casa sino, yo cuando veo algo así yo se lo se lo digo a Levi porque uno quiere que sus hijos sean próspero, sean bendecidos y a raíz de todo lo que pasó pues muchas personas se molestaron la mayoría y de hecho tía Anita nos respondió yo creo que ella es de una sola palabra y se enojó y de verdad tiene razón, ¿verdad? porque la actitud de usted la defraudó la hizo sentir mal pero yo estaba viendo algo acá que le quiero compartir a ustedes eso no lo mandó nadie y oiga lo que dice acá eso es para doña Sandra ella está ocupada ahorita pero voy a hablar algo duro yo sé que va a escuchar allá un hombre el hombre más rico de China dijo si pones plátanos y dinero delante de los monos los monos elegirán los plátanos porque no saben que el dinero puede comprar muchos plátanos de hecho si ofreces trabajo y negocio a las personas ellos elegirán trabajar porque la mayoría de la gente no sabe que un negocio puede generar más dinero que un salario una de las razones por las que los pobres son pobres es porque no están capacitados para reconocer conocer las oportunidades empresariales pasan mucho tiempo en la escuela y lo que aprenden en la escuela es a trabajar por un salario en lugar de trabajar por cuenta propia las ganancias son mejores que el salario porque los salarios pueden permitirte ganarte la vida pero las ganancias pueden generarte una fortuna y me llamó mucho la atención porque es exactamente lo que doña Sandra y don Bayron han querido un salario ¿Ariel? cuando te ofrecen una oportunidad a ti nene de un negocio y te ponen entre la espada y la pared y dicen bueno ¿quieres un negocio? o un trabajo donde vas a tener un salario semanal o mensual o quincenal hay que elegir un negocio porque en un negocio se dice se va a ganar más que en un salario y eso le pasa a cualquiera si a alguien le ofrecen un trabajo o un negocio dice esto todo el mundo va a preferir un trabajo un salario sin darse cuenta que un negocio le puede generar más tal vez al principio las cosas no van a ser como uno quiere pero en la perseverancia está la ganancia oiga bien en la perseverancia está la ganancia pero si vendemos hoy mañana no pasados si descansos dos días no vamos a llegar a nada si entonces esto es una reflexión y es lo que decía tianita y todas las personas un negocio genera ganancias no un salario en cambio usted pues mire un salario se acabó se quedó sin nada mientras que un negocio va a haber todo el tiempo entonces es una motivación me alegro de verlo ahí vendiendo naranjitas quizás no es un negocio donde va a ganar mucho dinero pero así se comienza yo no sé el día de mañana entre un año Don Bayro ya no esté vendiendo naranjas quizás esté vendiendo algo más grande que esto pues de verdad le deseamos éxito pero la clave es perseverancia ajá ajá nuevamente parece para ti también nene que tú vas para arriba dice también otra persona si ganas mil doscientos en una empresa con un salario gástate novecientos porque los otros trescientos te van a servir para echarlos a una alcancilla y si de repente te aumentan a mil quinientos en la empresa donde trabajas sigue gastando novecientos ya vas a estar ahorrando seiscientos pero los pobres muchas veces hacemos lo contrario gano mil doscientos me los gasto los mil doscientos o hasta me paso más de lo que gano al mes eso es donde uno genera deudas ahí empiezan las deudas y si de repente pues me aumentan a mil quinientos el pobre lo que hace bueno me aumentaron mi amor ahorita tenemos más opción a comer más carnita más pollito a muy cuadrar otra vez los mil quinientos y nunca vamos a ahorrar nada entonces un consejo va de personas que son emprendedoras son millonarias son empresarios pero de alguna manera han empezado así de abajo entonces gracias a todas esas lindas personas que comentaron y pues don Bayron ahora aquí está trabajando yo sé que este negocio va a crecer que me doy una y que se cae esta aquí porque esta la tiene no está bueno vamos a ir a saludar a la patrona o hay algo más aquí mi amor no no bueno ella estaba carcajeando ahí adentro y tal vez ya como que supo que íbamos a venir nosotros puso aquí esto solo faltaba que pusiera aquí otra ya no podían pasar como que a veces ya son bromas estamos bromeando bueno pero ahí son amigos y te cae grande sabe que hace cuenta de los reportes y la nada no permiso buena sal buenas buenas bienvenidos ahí buenas tardes hoy 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 de tortillas oye lo que dice ya no hay regalado regalado ya murió la mala paga lo mató regalada ya murió dicen las personas porque no salen nunca ya me aburrí ya se aburrieron es que nos hace reír los tiempos alegres si no se ríen tienen que sacar la risa maldicta si hay que reír si no nos vamos a reír bueno yo creo que está muy ocupada y no queremos quitarle el tiempo entonces mientras ella cortea mi amor traigo un audio para ella o después no se pero se lo pongo ahorita o mejor después se le pueden quemar las tortillas yo voy a estar oyendo para que va a dejar otro día o al rato o al rato dale hay una vez no 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 fíjese que hay pero yo escuché una conversación que tenía mi esposa hoy temprano con alguien con alguien que tranquila mi amor aquí estamos bien concentrado en el trabajo ese no es y allá lejos de una suscriptora que dice que no se pierde los videos le gusta ver nuestros videos y a veces dice que mira el video lo vuelve a repetir y hasta tres veces lo mira el mismo video y dice que los hijos le dicen mamá porque miras el mismo video quiero verlo bien detenidamente dice que dice ella no se acuerda como se llama ella le mande a preguntar como se llamaba para que saludarla en el video también pero a ver si me lo escribió es porque queremos saludarla ya que no se pierde los videos queremos saludarle y agradecerle por comentar pero le voy a decir lo que yo no era conmigo la plática pero yo vi que estaba platicando mi esposa con ella y dice diga a la hermana Sandra que no me gustó la actitud el día que don Pablo estaba platicando con ella allá y bueno pues mejor me voy así se vino ya no quiero más hablar mejor me voy y se vino y ella dice oye hermano Mari me dolió mucho porque nosotros yo quiero mucho a la hermana Sandra pero fue como una falta de respeto